Amigos Estilócratas, la moda avanza, la moda evoluciona, la moda regresa, regresa evolucionada, nunca nada regresa exactamente igual. Yo soy Ricardo Domínguez, su canal de Estilocracia, que les doy la bienvenida, y en esta cápsula queremos mencionarles 5 prendas que podemos adquirir en el 2020 como prendas propias para la próxima temporada y que vienen ya evolucionando y evolucionando y este cambio es el que va a hacer que nos veamos muy actualizados. Vamos a ver qué les parecen estas 5 prendas que recomendamos adquirir en el 2020. Mis queridos estilócratas, bienvenidos una vez más a este canal. Con la llegada de un nuevo año, también se suman nuevas tendencias y no se diga en lo que concierne a la moda. Por ello, hoy, en Estilocracia, les diremos cuáles serán las prendas que estarán de moda y en las que deben invertir para lucir con gran estilo en este 2020. Double Denim El Double Denim tendrá un gran resurgimiento en este 2020. Es comúnmente usado en forma de dos piezas de mezclilla doble. La mejor versión del look parte de una combinación de jeans y chaqueta de mezclilla con fondo acampanado. O bien, de una chaqueta de trabajo de mezclilla con borlas, jeans de pescador y una camisa de mezclilla en valentino. Shorts Cortos Los shorts cortos marcarán una tendencia particular. Además de aparecer en una estética más ligera, también lo hará más íntima. Se trata de usar pantalones cortos que parecen calzoncillos suaves y sedosos. Pantalones estilo 90 Como parte de una tendencia utilitaria más amplia, hará que en este 2020 regresen los pantalones cargo. Estos se podrán usar con un cordón para que la cintura se ciña o que fluya libremente y se acompañe con grandes bolsillos. Si te está gustando este video, dale like y presiona la campanita. No olvides escribirnos en los comentarios. Chaquetas de motociclista Hardcore Parte de este 2020 marcará una tendencia entre sexy y peligrosa. Por ello, la chaqueta de cuero negro estará de regreso. Se pueden encontrar con tachuelas y de distintos tonos de color negro. La mejor manera de usar esta chaqueta es con jeans y unas botas de motociclista. Camisetas con cuello Aunque este 2020 refleje una tendencia más íntima y atrevida, lo profesional no se dejará de lado. Las camisas con cuello deben estar listas en tu armario. Además, tiene grandes beneficios, ya que están hechas de algodón y puedes combinar diferentes estilos y colores para toda una semana. Quedan bastante bien tanto con jeans como con shorts o pantalones cortos. Mis amigos estilócratas Esperamos que este breve recorrido de lo que estará de moda en 2020 les sirva para equipar su armario con el mejor de los estilos. Recuerda que el estilo es una manera de decir quién eres sin tener que hablar. Así que atrévanse y vistan a la moda. Si te interesa saber de más prendas, escríbanos en los comentarios y síguenos en Facebook e Instagram. No olvides dar like. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención amigos estilócratas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos en la próxima. Y tengan la seguridad de que todos estos temas siempre serán abundados. Cada vez que surja algo nuevo acerca de todo lo que hemos tratado en estas cápsulas. ¡Gracias!